El presidente de Sumta y del PDEG, Alberto Núñez Feijóo, ha sido el único miembro de la formación que ha formalizado una candidatura para el proceso de elección que tendrá lugar el 7 y 8 de mayo en el SBI Congreso Extraordinario de ese partido, ha anunciado hoy un representante de dicha formación. En una comparecencia en Ferrol, el portavoz del PDEG en el Parlamento de Galicia, Miguel Tellado, ha hecho ese anuncio y ha detallado que en la convocatoria espera a cerca de 2.000 votantes para elegir al que también será el candidato del partido para las autonómicas. Tellado ha señalado que el PDEG afronta el Congreso con una doble responsabilidad, por un lado la de representar a la mayoría social que dará apoyo al partido y, por otra parte, la de garantizar la estabilidad institucional y política. Precisamente, el portavoz ha definido como estabilidad los siete años que mañana cumple el líder del partido al frente del asunto y ha señalado que el PDEG buscará en los próximos comicios autonómicos una mayoría absoluta que, ha añadido, si alguien la puede conseguir es el propio Feijóo.